Verano metropolitano, del 6 al 27 de julio. Clases prácticas, seminarios, cursos, talleres, a cargo de los integrantes de nuestra agrupación. Gran variedad de talleres y niveles para todo lo relacionado con la música. Ponentes y profesores egresados de prestigiosas escuelas y conservatorios internacionales. Con experiencia pedagógica en las escuelas más importantes del país. Hay un curso para ti. Aprende, perfecciona, conoce. Inscríbete. Camerata Metropolitana. ¡Gracias!